Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cristina Iglesias, soy la profesora del curso Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente. Y juntos vamos a recorrer las seis unidades temáticas en las que consta la materia. En la primera unidad nos vamos a introducir y nos vamos a poner de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de calidad. Para ello les voy a presentar un recorrido a través de cómo fue evolucionando la calidad desde los principios de los tiempos, desde la calidad más rudimentaria de los objetos que se producían manualmente hasta la calidad de nuestros días. También en esta primera unidad nos vamos a introducir en la relación de los sistemas de gestión de calidad y los modelos de calidad que tenemos a disposición los profesionales en turismo para poder brindar mejores servicios. Todo lo vamos a ver en la primera unidad. En la segunda unidad nos vamos a preguntar frente a los grandes cambios y los grandes desafíos que tenemos que vivir día a día por los cambios en las costumbres, en los deseos del consumidor. Las organizaciones tienen grandes desafíos para poder adaptarse a esos cambios que se dan día a día. En esta unidad vamos a analizar desde dónde hasta dónde, o sea, desde las empresas o las organizaciones que pensaban en departamentos estancos, separados, organizaban sus empresas exclusivamente por funciones. Vamos a pasar a pensar a la empresa desde los procesos, desde donde estos procesos atravesan distintas áreas de la organización. Sobre esto vamos a trabajar, vamos a ver ejemplos y en la unidad 3 vamos a pasar a un punto clave cuando hablamos de calidad que es el enfoque en el cliente. El enfoque en el cliente para qué? Para conocerlo, para conocer sus necesidades, sus expectativas y para ver cómo nuestra organización puede satisfacer esas necesidades y expectativas con eficacia y con eficiencia. Vamos a analizar cuáles son aquellos momentos clave, los momentos de la verdad en donde el cliente toma contacto con nosotros, con nuestra organización y para poder poner el foco en la mejora de nuestros procesos en esos momentos de la verdad. En la unidad 4 vamos a pensar a ver cuáles son, a través de herramientas y métodos, cuáles son las ventajas competitivas a las cuales nos tenemos que enfocar y qué vamos a trabajar para poder desarrollar esas ventajas competitivas. Nos vamos a focalizar en cómo vamos a gestionar los recursos. Si la organización no aprende a gestionar sus recursos con eficacia y con eficiencia, muy difícilmente puede llegar a lograr esas ventajas que lo van a diferenciar de la competencia. Bueno, y en la unidad 5 vamos a ver los aspectos clave de un sistema de gestión de la calidad. Por supuesto, se trabajará en profundidad el liderazgo que tiene que llevar, que llevan los directivos de la organización, que en calidad se diferencia de todos los tipos de liderazgo que ustedes están acostumbrados y conocen, porque en calidad el líder es líder con el ejemplo y la práctica cotidiana de las actividades. En esta unidad vamos a planificar, o sea, desde los aspectos estratégicos de la organización, fijando los objetivos, los indicadores para cada uno de esos objetivos estratégicos y se despliega de esta forma en la planificación, se despliegan los objetivos de la calidad. Van desde los objetivos de la planificación estratégica, que se convierten luego en objetivos para la planificación operativa. También vamos a ver en esta unidad cuáles son aquellos documentos que son necesarios para registrar tanto los procesos como los procedimientos, como los registros instructivos de la planificación. En la unidad 6 vamos a hacer una revisión de todas las unidades del curso porque vamos a ver cuáles son los aspectos que tenemos que revisar y analizar del sistema de gestión, ya sea tanto para analizar la satisfacción del cliente como para poder analizar el desempeño de los procesos de la organización. Para ello vamos a ver las distintas herramientas que tenemos disponibles para poder medir tanto los procesos como la satisfacción del cliente y recuerden que cuando hablamos de cliente también nos referimos al cliente interno, es el cliente externo y el interno. También debemos medir la satisfacción del cliente interno. Y para terminar el programa del curso vamos a trabajar sobre la mejora continua, desde cómo se forman los equipos de mejora, cuáles son las herramientas que disponen los equipos de mejora para poder mejorar continuamente los procesos y veremos especialmente la técnica de la 5S para aplicar en toda la organización. Con respecto a la evaluación, el curso tiene dos instancias que se evalúan con nota. Generalmente propongo todos los años ejercicios similares a los que van a tener en el examen presencial final para que se vayan entrenando para este examen que es definitorio. Pero también tengo propuestas que no los hago en todos los cursos, los voy adaptando a cada curso para trabajos grupales, para análisis de casos, para intervenir en debates que algunos realmente resultan muy nutritivos para todos los que intervienen. Y bueno, la evaluación del curso se evalúa y se aprueba participando en los debates, participando en las actividades que yo propongo y también con los dos exámenes que son trabajos prácticos obligatorios. Y finalmente ustedes tienen que dar el examen final en la sede que les corresponda. La bibliografía está portada en la carpeta de trabajo, pero a su vez ustedes van a tener muchas posibilidades y muchos links como para poder acceder a videos que son formativos, especialmente sobre procesos de calidad y a su vez videos que en cada caso particular de cada curso, cuando noto que hay alguna dificultad para comprender un tema, les organizo en el momento un pequeño video como para explicar una planilla o algún sistema que en la virtualidad cuesta a veces poder comprenderlo desde la lectura. Desde ya los espero, estoy segura que vamos a disfrutar del curso y bueno, me despido hasta la próxima vez que nos encontremos. ¡Gracias!